De estilo ecléctico, la hacienda Xcanatún comenzó a edificarse a principios de 1800 durante la década de los 20. La hacienda se caracterizó por ser creador de ganado de tiro, que servía en las carretas en la ciudad de Mérida. De ahí tuvo un periodo de traslación que la hacienda empezó con el proceso del enequén, del desfibrado del enequén. Fue una hacienda muy grande en su producción porque en la hacienda Xcanatún llegaba todo lo que era el enequén de los cultivos de las comunidades vecinas. La parte antigua, por llamarla de alguna manera, está representada por el acceso principal, que es la parte donde están las palmas reales. A un costado se encuentra el restaurante actualmente, que originalmente fue la casa de máquinas y parte de lo que era la casa principal. Ahora habilitadas como recepción y habitaciones a la vez. Es un orgullo muy grande el tener en mi sangre, sangre maya, el poder tener todo esto que no en todos los lugares se podrían encontrar. Y el trabajar en una hacienda pues es como retroceder en el tiempo y poder sentir lo que mis abuelos o mis padres sintieron al trabajar en una hacienda.